Buenos días, muchachas, buenas tardes o buenas noches, ya saben, dependiendo la hora que ustedes me estén viendo. Hoy, por mi lado, es un día especial porque nació hace cuarenta y tantos años esta belleza. No, hoy es mi cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños. Hoy cumplo 33. Just kidding, guys. Adivinen cuantos años tengo. Les iba a decir cuantos años cumplo, pero mejor les voy a dejar que adivinen aquí abajo en los comentarios. Adivinen, adivinen. No me vayan a decir como setenta o sesenta porque entonces voy a black your asses. No, I'm just kidding. Pero hoy es viernes, 19 de julio. Oh, this is a little bit hot here. The morning when I went, it was chilly. Entonces, como es mi cumpleaños. Mi papá me dijo que él me, me, para mi cumpleaños me va a regalar un almuerzo. So, nomás que no está, se fue. I'm like, hey, I'm hungry. Where's my birthday breakfast, sir? Me dijo que fuera a levantar acá donde estás o por eso vamos a ir. Y entonces el bombón también me dijo que me fuera a desayunar para mi cumpleaños. Pero como mi Jasmine está trabajando, trabajando, se cayeron y me pegaron en las rodillas. Qué malas. Me pegaron en las rodillas. Ok, como Jasmine también está trabajando, entonces ahora va a ser un breakfast, un birthday breakfast. Y mañana va a ser el otro. A petición del bombón. No se me vayan a caer, muchachas. Entonces ahorita vamos la nana, la cookie y yo. Les iba a editar un video a ver si los puedo editar al rato porque después se me llena de memory. Aquí ya no me deja grabar. Y iba a ser también algo de comer, pero luego me sorprendieron ayer las muchachas. Que no hiciera nada de comer ahora que porque ellas me iban a comprar dinner. Bueno, íbamos a ordenar o comprar algo ahí para comer en la casa. Entonces para que yo no cocinara, I'm like, ok, hell yeah. Me gusta que las muchachas ya estén grandes porque cuando estaban chiquitas, pues no podían hacer esto. Y estas muchachas pues me dijeron que no, que ellas me iban a comprar algo ahora. So, it's a good day today, every day. Pero ahorita voy a ir aquí con mi papá, anda en el club de los viejitos. Es que acompáñenos, acompáñenos el día de hoy a ver qué más hacemos ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡There he goes, Mr. Beautiful! ¿Has nunca visto eso en los competiciones de Miss America? No. ¡There he goes! ¡Hola! ¡Ya estás lleno, sir! ¡Hola! ¡There he goes! y 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 a ver con qué salemos ya fuimos a la guama fuimos a voy a poner gasolina y ahorita que estamos en nada bueno yo estoy esperando aquí las muchachas se bajaron en arroz para hacer tiempo porque ya mero es hora de ir por la jasmine entonces no quiero irme para la casa y luego en cuanto llegue me siente o algo y ya como a los 10 15 minutos ya tengo que ir por ellas o estamos haciendo tiempo pero como ustedes ya se la saben y siempre que grabó siempre que grabó les digo los problemas de mi rodilla han de decir ay pero otra vez tú otra vez con eso pero aquí estoy yo esperando porque y de verdad la tengo bien inflamada bien hinchado se siente como se dice bien stiff tight cuando camino y y aunque me estoy poniendo hielo no me pongo como me debo de poner cada rato pero cuando puedo si lo hago y si siento que me ayuda pero como ando para allá y para acá el otro día lleve a la a la cookie a su cita del riñón tenía una cita para el riñón y entonces con el tráfico hicimos un poquito más de una hora en llegar normalmente sin tráfico es menos y luego otra hora y ocho minutos en llegar de regreso a la casa entonces todo ese rato estando aquí en el en el carro manejando nomás pues se me llego a la casa y está bien hinchado entonces ando para allá y para acá y no tengo tiempo de de veras decir deja relajar mis piernas todos estos días para que me ayude me acuerdo que estaba cuando estaba en mi otra casa y así me pasaba yo no me tenía que yo si no tenía que ser nada el bombón me decía like y no like relaja tu pierna no hagas nada y uno bla 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 y cuando nos movimos acá con mi papá desde siempre ando en las calles siempre tengo que hacer algo siempre tengo que llevar a alguien a algún lugar siempre tengo que ando en friega para ir para acá entonces siento que no y me ayudaba mucho si yo estaba en días en casa sin hacer nada me ayudaba bastante se me quitaba pronto pero como ando acá no sé por qué andamos para allá y para acá y no puedo relajar mi pierna como debo de entonces a donde más fui no sé a donde más fui que también tuve que manejar así lejos donde más era no me acuerdo y entonces no puedo estar relajando mi pierna y no me ayuda para que se alivie mejor y siento como que apenas fui a que me dieran una inyección en la rodilla entonces no quiero que me den otra todos los steroids they're making me freaking bloated as hell y que me hinche más toda y que suba de peso porque es too much steroids in my body y tengo que chequear cuando fue pero no les grabé el día que llevé a la cookie allá pero gracias a dios yo tenía tenía semanas que no podía dormir a ver si no lloro porque me pongo emocionalmente cuando algo les pasa hacia mis crías pero yo tenía ya tiempo que no podía dormir porque le habían dicho a cookie que algo de su riñón estaba demasiado dangerously high y entonces por eso nos mandaron con la pero nos dio buenas noticias gracias a dios gracias a mi mamá y gracias a mi hermano luigi que todo por lo por ahorita lo que ella estaba viendo unos niveles que ella estaba viendo dice que sus riñones están funcionando bien lo único es quieres saber por qué tiene demasiado proteína en la en la orina y por qué qué es lo que está causando las piedras en el riñón entonces tiene que ser uno está ahí en la casa tiene que coleccionar su pipí uno tiene que ser de 20 en cuanto se levante en la mañana y ese lo vamos a llevar para la otra semana cuando vaya a su a su infusión la medicina que le ponen por las venas y el otro es de dos días tiene que coleccionar eso y luego va el ferex a levantarlo ya la casa y de ahí ya vas a ver más entonces de ahí ya ya podemos ver que es el siguiente paso para para ella pero ella esa es la razón porque yo estoy aquí sentada esperando aquí hasta me vine parquear lejos porque la gente no me viera like what is she doing there myself she looks creepy as hell y le dije a las muchachas háblenme cuando ya vienen salida para yo ir por ustedes y estamos pero voy a llegar a la casa a tratar de relajar mi pierna ahora ya limpie no tengo que cocinar y luego ahorita la jasmine me mensajeó y me dice ma tengo tres opciones para tu regalo me dice una podemos ir a almorzar dos una otra de ésta de pandora otra de ésta porque ella fue la que me regaló este para navidad dice un perfume porque ya sabe que me encantan los perfumes si me quieren dar un regalito es un perfume o de éste les doy mi cash app pero en blogs y le dije estaba muy difícil porque breakfast pues ya fui ahora pero a mí me encantan estos y pues me hace falta otro y me encantan me encantan los perfumes y entonces pero escogí este ser no tengo que jasmine ya con su trabajito puede puede hacer cosas que ella siempre dicen que yo cuando tenga mi trabajo le voy a comprar mi mamá o mi papá un regalo y que gracias a dios por su trabajo y gracias a dios por las hijas que tengo pero ya llevo mucho hablando es que nos vemos más adelante aquí llegamos a la mesis porque mi hija chula preciosa jasmine me trajo a comprar mi regalo aportes le vamos de vamos � UM du finally la ¿Qué te haces? ¿Tú has shoes? ¿Tú has shoes? ¿Tú has shoes? ¡Oh! ¡Amenos pues! malas Happy birthday to New York Yay! Happy birthday to New York Happy birthday to New York Happy birthday to New York Aw, thank you, mi amor Thank you Surprise! Why did you do that? Why did you do that? Give me that hug Aww I'm so happy I'm so happy I'm so happy What? I'm so happy I see that I see that Can you look at the cards? Ah, you're gonna make me cry It hurt me Don't cry, don't cry Don't cry, don't cry What happened? What happened? What happened? I was going to record what we ate We ate And we forgot But... Chinook 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 Without my glasses Nana put a... Where is it? It's this one Yeah, okay And this one In the letter It says On top of the pizza I'm teaching On top of the pizza On top of the pizza I'm teaching On top of the pizza It's like I remember My mom The meaning Because... What does it say? It's a heart And it says My angel It says My angel On one side It has wings, right? The angel wings The angel wings And it's a heart It's just here It's turned Flip it over Because the heart is upside down The camera is dirty It's never bathed Those who are watching me They're always so cute Ok, flip it And on one side It says Mami And on the other It says My angel So, she said For me The memories of my mom So... They saw me They made me cry The nana So, it's nice So, it's nice So, it's nice And the other Jasmine Me lo regaló Me lo regaló también La mariposa Y el primero Fue Jasmine también El de Kuki Ya viene En camino No, es que no le llegó A tiempo Es marcozazo Pero... También me compró Un pastel Ahorita se los enseño Y me compró Tres globos Ah, no, es el bombón Me compró Un... Un globo Y un bombón Pero qué bonito detalle Oh, y las flores también Bien bonitas Estas se llaman What? Eternal flowers Flores eternas Porque te duran toda la vida Qué bonito muy agradecida this is a happy birthday mom I got you this charm to symbolize grandma and carry it in your bracelet so que bonito y ahí es cuando me agarro la chilla aparte de que siempre que me dan ellas regalos me dan ganas de llorar pero this guy this guy siempre que me dan regalos quiero llorar pero me aguanto y ahora me si me hizo llorar la nana mira que bonito mi ramo ya me voy a casar te casas te casas o no entonces ya ponemos fecha para la boda a ver todas van a venir a la boda de que van a ser madrinas you want cake? ok hold on bueno ya después de que me hicieron llorar el chino me hizo llorar ahorita vamos a partir el pastel ahorita vamos a partir el pastel uno de mis pasteles mas favoritos de la Walmart porque tiene un sabor bien bueno no no happy birthday are you gonna come sing to nina happy birthday are you gonna come sing to nina yeah i'm ready you're ready ok go happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear nina happy birthday to you yay make a wish make a wish do i make a wish ok that's my wish sopla dile sopla 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 dile yay 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 queremos pastel 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 queremos pastel quien era mira ya no james de pastel ay ay le muerdo que le muerda hey mister what are you doing mister me anda quitando aca del pastel ahi va ahi va ahi va i caught you me gusta el whipped cream eat that one too eat that one too that's good it's good isn't it con un vaso de leche chino no jajaja jajaja el chino le hace daño la leche una poca andale mmm excuse you mister Me quiero dar las gracias a mi familia Por hacerme este día muy especial Ya les di las gracias a ellas Pero pues aquí se los vuelvo a decir De aquí vamos a seguir comiendo pastel Muy buenas tardes a todos ¿Dónde quiero ir? Si están en un parque Como están Hoy es sábado Son las 6 de la tarde No les he grabado Porque pues hoy es sábado El sábado de un día de descanso Es el único día que puedo descansar Hasta que llega el bombón Y como ahora llego cortando el sacate Luego, luego Me descansaste más Descansé otras dos horas Tienes 50 mías ¿Se alcanzó? 50 mías ¿A dónde vamos? Ok, por eso estoy pensando No sé si les voy a juntar el vlog de ayer con hora Bueno, de todos modos ya vieron esa parte Ayer era mi cumpleaños Ayer era 19 de julio Hoy es 20 Y sigo festejando Cuando llegó el bombón Me dice Me dice arréglate que Te voy a llevar a comer Para tu cumpleaños Aréglate que se hace tarde Y entonces Él me dijo que escogiera Y a mí me gusta Ya Yo ya he grabado Y donde vamos Se llama Don Pedro Me gusta el lomo de res En chile de árboles Está muy bueno Pero nomás vamos Nosotros La La nana y el chino Qué gordo cuando manejan Tan feo Ahora no van a Poder ir la nana y el chino No van a participar Ahora Ellos ahora no participan Se la van a perder Sí Ahora y mañana Tampoco mañana No van a estar Ya Muy cierto Se baja esta cámara Y luego Le da milongas La cookie no va a ir Porque anda mala Tiene días Que le duele la garganta Ahora se levantó Con pink eye Y ahorita me estaba diciendo Que le estaba doliendo el oído La oreja Y le había dicho Desde ayer Vamos al doctor Por si tiene strep throat O es una infección O algo Like that's just call Ella no No quiere ir Va a las infusiones Porque le ayuda Y tiene que ir Si no Tampoco eso iba Y cuando va Va de genio Entonces ella no quiso ir La jasmine Sí porque a ella Le encanta ese restaurante También Y pues con que quería venir Porque era mi birthday dinner O la nana y el chino No van a venir tampoco Porque hoy cumple años La consuegra Ayer era yo Ahora es ella Y a ella le van a festejar Nosotros El bombón Me quería festejar Él y las muchachas Y vamos a hacer algo Pero cuando Como yo llegué De camping Y ahí voy con lo mismo Con la pierna La rodilla bien hinchada Entonces dije ¿Cómo vamos a tener un party? Si yo no puedo andar ahí Atendiendo a la gente Porque ya ven Cuando uno tiene fiestas Tienes que ir A estar para allá Y para acá Y yo no podía Yo no iba a poder Yo no me ibas a poder Ni bailar Ni nada Como si bailara mucho Este bombón Me ibas a sacar a bailar Me ibas a curar la banda Me ibas a tener el tamborazo Puro zapateado Y dijimos A lo mejor en agosto Si todavía digo Ah ok Si ya se bajó Lo he hinchado A lo mejor me hago algo Ayer una prima Me dijo Me hayas dicho Lo habíamos hecho aquí En mi casa Y yo haya atendido A la gente Bla 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 Pero Me gusta molestar a mí A la gente Como parece que le voy a hablar A mi prima Hey Quieres una fiesta Pero ahí en tu casa Y tú vas a atender A todo el mundo Ahí tú Y Y Ya más adelante Va a haber Ya más adelante Va a haber una Una fiesta Ok Hazme una fiesta sorpresa Pues Arreglate Con Gaby Muchas queridas Y le voy a hacer Una fiesta sorpresa Para el 25 de agosto Ay si Ay loco La cookie no va a ir Con nosotros Aquí estoy en McDonald's No Can I get a 4B With a Sprite Medium or large Medium A 4B with a Sprite That's all Ok Thank you A ver A ver No 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 Les iba a decir Están invitados A mi fiesta sorpresa Pero pues Les tienen que invitar El bombón Para que Vengan Muchas queridas So yeah Me encantaban Me encantaban mucho Los butterflies Tengo un tatuaje Atrás en la cintura De un butterfly Con el nombre De mis hijas Acompáñanos a mi birthday Dinner Ahí vamos a andar Según el bombón Me compró Enseñales lo que me compraste Un cappuccino blast Se lo viene tomando Lo estoy probando Está bueno Acá tengo el mío Y este es el de ella Está bien bueno Este es un cappuccino blast No flavor Y está bien bueno Porque hemos agarrado Del caramelo Y está bien dulce Está dulce Está bueno Otra cosa Antes de que se me olvide Esto no nada más Es mi regalo No vayan a pensar Que es lo único Que me dio el bombón Y aparte de llevarme a comer Pero también Ya tengo una cita Para hacerme un tatuaje En honor a mi mamá Y no les Yo les había dicho Cuando falleció mi mamá Que yo le dije a ella Porque mi mamá me dijo No más nunca me vayan a olvidar Porque siempre que Que se acuerdan de alguien Así vive ¿Cómo dice? Mientras no se olviden de mí Yo viviré para siempre Así me dijo Nos dijo a todos también Entonces yo le prometí Para los que son nuevos al canal Tengo ahí un en vivo que hice Explicando cómo fue Cómo falleció mi mamá Y ahí le dije a mi mamá Que yo le prometía Que me iba a hacer un tatuaje En este lado Este es en honor a mi hermano Y le dije a mi mamá Que me iba a hacer uno de ellos Dice no No te tatúes toda gordis Dije no Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer Y entonces ese es otro regalo Por parte del bombón Nomás que venimos aquí al Al banco A depositar mi cheque A depositar el cheque Uy siempre me parqueo Muy retirada Ya depositamos Mi cheque Eso ya Eso es mi regalo también Puros regalos Puros regalos Es que pues Me los merezco Me dijiste Va a haber varios Varios regalos Cuando se abre la puerta Se pone el El break de mano Y Tengo más o menos Bueno Sé lo que quiero De tatuaje Se los digo No Mejor hasta que lo vean Lo que me voy a hacer A ver A ver si sale El día que Jasmine Se hizo el tatuaje Ahí hice la cita Y Es por acá Te voy por acá Y Ya me dijo Que quieres Yo Más Yo ahí le explico Lo que quiero Y entonces Él Dice ok Cuando vengas Yo lo voy a tener Dibujado Y Él es el que me hizo Este Y hace Muy buenos Tatuajes Buenos Se cayó El teléfono Nomás que le voy a cortar Porque ahí se vio Toda la longa Y todo Ahí abajo La apuntó Para abajo Hace muy buenos Tatuajes El muchacho Entonces Tiene mucha clientela Bueno Hay muchos Tatuajes Ahí Pero Me gusta Como él Hace los tatuajes Él Y la muchacha Que se le hizo A Jasmine Él Era su mentor De ella Y ella También los deja Beautiful So I'm excited For that Ya quiero Ya quiero Tener mi tatuaje ¿Por qué te tatuaste? Al bombón Ya no Ustedes lo verán Tatuado En todo Pero a él Ya no le gustan Los tatuajes Ya no le gustan Él dice Ah ya no te hagas Tantos tatuajes Aunque él dice You know Él sabe que Este En honor a mi mamá A él no le molesta eso Lo que me dice Es no No lo hagas Tan grande Pero Lo voy a hacer A mi altura Y Tampoco No es que voy a agarrar Un tatuaje Ahí a lo menso Mis tatuajes Todos mis tatuajes Que yo tengo Ah Tienen Significado Menos este Porque me lo Me lo hice A los 15 años Bueno Tiene significado En mi nombre I don't know why Y Yo no voy a agarrar Un tatuaje Nomás por Quiero ese tatuaje Porque aquí Porque yo quiero Uno No Todos mis tatuajes Que yo tengo Tienen su significado I'm not just going to get Bueno Nomás Por nomás Pero I'm excited Ya Ya quiero que Ya quiero hacerme El tatuaje Ya 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 quiero Como el de Jasmine Le salió Hermosísimo Anyways Ya va mucho Blah blah Es que nos vemos Allá en el restaurante Cuando estemos comiendo Tengo que No hay nada No hay nada No hay nada Hay muchos policías Como unos 4 No hay nada No hay nada